Música Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, defiéndanos de nuestra vida y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego de mis fiendas, llevas a toda la alma al cielo, especialmente a las más necesidades de vuestra misericordia. Amén. 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 Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros que corone, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y por los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndanos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva la alma al cielo, especialmente al plan necesitada de vuestra misericordia. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mejores, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén. Amén. Amén.